Y es que La Habana es ciudad maravilla, señores. Y toda maravilla tiene su magia, sus leyendas. Como esa que cuenta que estas estatuas pueden cobrar vida y encarnar en personajes, bailarines o músicos como Sindogaray, Penny Moret y hasta el mismísimo Manolito Simonet. Oye la música como viene de frente. Oye la música que le gusta a la gente. Te aseguro que esta noche mami, esto se pone caliente. Se baila en Cuba, también allá en Puerto Rico. Se escucha en calle, tú no bailaste en Egipto. Te aseguro que esta noche mami, el party se pone rico. Mírala como goza. Como vibra porque mi música es la sabrosa. Oh, y como goza la gente. La música esta sonando mami, y esto se puso caliente. Quítate en el medio, mame que te arrollo. Llegó la música cubana, quien te la trae Simonet y el sabor no como yo. Quítate en el medio, mame que te arrollo. A mi no me forma el lío, a mi no me forma el rollo. Quítate en el medio, mame que te arrollo. 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 Puno cerrado. Puno cerrado. Repito. Puno cerrado. Puno cerrado. Puno cerrado. Amaray con Rubensito y el Gabri Abre que te arrojó Pregúntase a lo Manolo Abre que te arrojó Ese es el toro, ese es el toro Disciplina Que tú te pones de pí Que yo me pongo de po Ese es el toro Pogieron los carnavales Que cierre la trocha Abre que te arrojó Arrollando por maletón Abre que te arrojó Santa Úrsula se pasó Abre que te arrojó Cantevila se quema Camagüey Abre que te arrojó Y el sandino colló candela Abre que te arrojó Que está de Padrín la valentera Abre que te arrojó Ese es el encanto de esta villa Como dijera el indio naborí La Habana es una ventana al mar Porque al final son leyendas urbanas Y las leyendas son leyendas Es que en La Habana Hay una pila de locos Abre que te arrojó Y las leyendas urbanas En la cabana Hay una pila de locos Y la tabla la salida 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 Y la tabla la salida